Enamorando Porque ella tiene el cuerpecito más bonito del solar Enamorando, enamorando, enamorándome yo estoy de mi vecina Porque ella tiene, porque ella tiene el cuerpecito más bonito del solar Ay mi vecina, cómo camina, ay mi vecina, cómo camina Calle en la esquina, para mirarla, oiga calle en la esquina, pa' contemplarla Para mirarla todo el mundo se paró, para mirarla todo el mundo se paró Ay mi vecina, oye, oye, oye mi vecina, cómo camina, cómo camina Si mi vecina comina, cómo cocina, yo me como hasta la ropa Ay mi vecina, manga, manga, manga mi vecina buena, cómo camina Llévalo, 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 llévalo Adiós! Ay mi vecina, pongo, 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 cómo camina, cómo camina, cómo camina Marido, 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 todo Ey, ey! ¡Gracias!